Música Bienvenidos a una nueva edición de TV Educativa de Secundaria. En el programa de hoy les acercamos el segundo campamento científico latinoamericano, en el cual participaron jóvenes de educación media de Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. Este campamento se desarrolló en el Cantín Arequita, en el departamento de La Valleja. Nos encontramos en el segundo campamento científico para estudiantes de educación media. Es un campamento que organiza la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura, en conjunto con la ANEP CODICEN, y que nos apoya en la Embajada de Estados Unidos, el Museo de Estudio Natural del Consejo de Educación Secundaria, el Consejo de Educación Técnico Profesional y la Intendencia de La Valleja. El objetivo de este campamento es fomentar la ciencia, fomentar el pensamiento crítico, fomentar el trabajo en equipo, acercar la ciencia a los jóvenes, que no es imposible aquí en Uruguay. Para ello tenemos representantes de otros países de Latinoamérica, como Perú, Paraguay, Colombia y Costa Rica, que están representando sus países. También tenemos 14 chicos de Uruguay. Y bueno, estos días estuvimos trabajando los conceptos de trabajo en equipo, fomentar el pensamiento crítico, y bueno, ahora van a estar realizando unas actividades en dos ambientes muy distintos, como es el río Santa Lucía y la playa de Lemira en Punta del Este, y van a realizar una investigación para poder llegar a presentar su trabajo en el Liceo Número 3 de Minas. Tenemos cinco equipos que están trabajando en diferentes áreas, como fauna, flora, contaminación y variables naturales. Tenemos dos grupos de fauna. Y bueno, están compuestos por chicos de Latinoamérica, algunos grupos, hay un grupo que tiene casi todos los países, pero se fueron dividiendo más que nada por la afinidad, por los gustos del proyecto en el que van a trabajar. Ellos trabajan en equipo, que es una de las metodologías que nosotros apuntalamos y fortalecemos desde el trabajo en el campamento científico, y fundamentalmente lo que buscamos también es poder explotar al máximo lo que son las fortalezas, las habilidades, todas las capacidades que tienen los estudiantes. Asimismo, esta es una instancia muy importante para lo que es fortalecer los distintos estilos de aprendizaje, dado que los estudiantes pueden apuntar en aquellas aptitudes que tienen, que son fortalezas, y algunas otras que tal vez ellos no se habían dado cuenta que son fortalezas, y a través del aprendizaje en estas aulas abiertas, aulas naturales, encuentran que las tienen y nosotros los ayudamos a que las potencien y las fomenten. Van a estar trabajando con sensores de plan Seibal, y también mucho con lo que es la imaginación, con usar elementos de uso cotidiano, como pueden ser bolsas, calderines, baldes, que los tenemos todos los días en nuestras casas, para poder recolectar muestras y poder luego analizarlas. De alguna manera en estos días estuvimos compartiendo distintos aspectos, como por ejemplo la comunicación científica, y la importancia de comunicar los resultados de las investigaciones a la comunidad. Ya desde lo que es la investigación áulica, que es lo que estamos proponiendo en estas instancias. Por otro lado también estuvimos trabajando metodologías de investigación, cómo llevar adelante un proyecto y cómo implementarlo a nivel de campo. Para eso contamos con una joven astrofísica norteamericana que nos está acompañando y nos está ayudando también en este proceso de crecimiento. Estoy ayudando a los chicos, voy a hacer una pequeña parte de astrofísica, pero yo creo que la parte más importante que yo estoy haciendo es explicar cuál es el proceso de investigación. Y hoy día en la noche voy a hablarles de mi investigación, y lo voy a hacer dada la estructura de lo que hablamos ayer, que son los pasos del método científico. Y más tarde, si nos ayuda el clima, entonces puedo... Trajeron tres telescopios chicos, así que voy a ponerlos ahí para que vean. Definitivamente me siento orgulloso de que me hayan invitado a esta feria, a este campamento latinoamericano, porque incentiva a los jóvenes, que somos el futuro del mundo, a que investiguemos y realicemos investigación, que es muy importante, ya que la investigación es importante porque desarrolla nuestro coeficiente intelectual y además de eso, crea conciencia en cada uno de nosotros. Nuestro grupo nos tocó investigar lo que es el tema contaminación, que es un tema muy amplio, y decidimos especificarlo al punto de que queríamos investigar lo que es el impacto antropológico, que en otras palabras sería el impacto que tiene el ser humano o la persona en el ambiente. Lo que vamos a hacer nosotros es investigar más o menos, tanto en la tierra, en la parte del suelo como en la del agua, en los niveles de contaminación que tiene. Nuestra investigación se enfoca de cierta forma. La pregunta, en verdad, que dio el origen a la investigación fue si existe algún tipo, alguna especie de planta terrestre que pueda subsistir en ambos ecosistemas, en ambos entornos en común. O sea, si existe una especie que pueda subsistir aquí, al lado del océano Atlántico, y que a la vez pueda subsistir al lado del río Santa Lucía. Pensamos dedicarnos a la fauna acuática, pero será más fácil dedicarnos a la fauna terrestre, ya que no tenemos los materiales para la acuática, entonces lo que vamos a utilizar es la tierra para investigar a ver si hay macroinvertebrados. La pregunta que nos planteamos será, porque vamos a ver dos lugares, lo que es una parte del río Santa Lucía con lo que es la playa de... hay macro, me parece. Emir. Y nos planteamos la pregunta que, para nosotros, la playa de Emir es la más contaminada debido a que tiene más concurrencia de la persona, o sea, más impacto. Lo primero que realizamos fue como un muestreo cualitativo de las especies que encontramos en ambos ecosistemas. Esto quiere decir que llegamos al lugar y lo que realizamos fue como una lista de todas las especies que fuimos identificando, que fuimos determinando en aquel lugar. Para ello, tuvimos que, en primera instancia, fotografiar todas las especies y luego, con diferentes fuentes, como algunas enciclopedias de botánica, con la ayuda de algunos especialistas en la botánica, e incluso también de internet, fuimos determinando qué especie correspondía a cada uno de los espécimenes que encontramos en el lugar. En principio, tomaríamos muestras de lo que es el suelo y de forma cualitativa vamos a tomar cada ciertos tramos, vamos a tomar muestras del suelo, vamos a ver qué nivel de contaminación tiene, tanto sea pH o el nivel que tiene de organismos, que eso lo podemos descubrir a través de lo que es con el agua oxigenada y tomar una muestra en el suelo, nos puede mostrar la cantidad de organismos que pueda, o sea, qué tantos organismos hay en un tramo de tierra. También vamos a tomar muestras de agua, tanto temperatura, también nivel de pH, el nivel de oxígeno, para ver por qué el oxígeno, la contaminación, lo que hace en el agua, es disminuir el nivel de oxígeno. Entonces, eso influye mucho en lo que es la vida que hay en el agua. Nosotros lo que vamos a hacer es, al principio vamos a tomar desde la orilla del agua, y tenemos planificado nueve metros, calculable, y dividirlo en cuadrados, como le digo yo, dividirlo en secciones, para que en el mismo grupo nos vamos a dividir en dos grupos más, y de ahí vamos a investigar en cada parte, y vamos a anotar los datos obtenidos, y luego de eso vamos a compararlos, nos unimos de vuelta, lo comparamos y observamos en cuál de los dos ecosistemas, en este o en la playa, encontramos más especies de macroinvertebrados. Bueno, hemos realizado algunos debates, se han hecho algunos debates en un tipo de salón, en el cual planteamos cuál es nuestra metodología, la pregunta, qué vamos a estudiar, el área que debemos estudiar, cuáles son los pasos que debemos tener para realizar una investigación, es decir, hemos fomentado la investigación, se ha fomentado la investigación prácticamente. Sobre la investigación final que estamos haciendo, el tema que nos correspondió fue las variables ambientales, y bueno, es un tema bastante extenso, por lo que decidimos hacerlo solo acerca del agua, entonces vamos a medir el pH, la temperatura y los niveles de oxígeno, en el río Santa Lucía, en este sector, y en la playa Punta del Este, ajá, el Emir, en la playa El Emir, en Punta del Este. Y vamos a hacer una comparación entre esas tres variables, y dependiendo de los resultados que vamos obteniendo, queremos ver si podemos relacionar las variables entre ellas, para ver si el pH aumenta conforme la temperatura o ese tipo de relaciones. La hipótesis nuestra es que va a haber más macroinvertebrados, más especies en la playa que en el río, en el ecosistema del río. Debido a que observamos en la zona costera del río, de Santa Lucía, es barro, más barro, y calculamos que se encuentran más macroinvertebrados en la arena que en un barro. Nosotros realmente estamos gratamente sorprendidos de lo que es la participación y el compromiso que nuestros estudiantes están demostrando en estas semanas, donde el trabajo es muy intenso, hay que ver que están prácticamente entre 13 y 15 horas diarias trabajando, ya sea en actividades más sedentarias, dentro de lo que sería un aula, o lo más parecido a un aula, formal y este tipo de aulas que son las que más estamos nosotros fortaleciendo, que son las aulas naturales o aulas fuera del contexto formal. Los chicos tengan un acercamiento muy importante de método científico, investigación, y que lo que normalmente se visualiza dentro de un salón de clases, podamos llevarlo a la práctica como estamos haciendo el día de hoy. Son aprendizajes mucho más significativos, y evidentemente tendrán muchos mejores réditos en la formación de los estudiantes. Yo creo que un gurí de mi edad, buscando y aprendiendo lo que él quiere, aprende mucho más de lo que se da cuenta, y adquiere mucho más experiencia. Ahora, si un gurí de mi edad, vos lo metés en un aula y le decís, le das datos que no son irrelevantes para él, no va a aprender nada. Lo único que va a hacer es intentar pasar nomás. Me parece que los jóvenes de hoy están muy expuestos a medios de comunicación, a información precisa, inmediata, y la educación tradicional de un salón de clases, con el docente impartiendo la lección, ya eso evidentemente no tiene repercusión significativa. Entonces, sacarlos de esa realidad y traerlos a aulas vivas como estas, definitivamente son procesos que enriquecen el proceso educativo. Bueno, este tipo de campamentos son importantísimos para que ellos, primero para que conozcan otras culturas, acá hay chicos de varios países y se van a volver amigos de toda la vida. O sea, también el hecho de que sean varios días y que estén constantemente, digamos, están en esta burbuja del campamento. No tienen nada más que los moleste, pueden enfocarse en aprender qué es lo que más están haciendo. Me parece muy buena la iniciativa uruguaya de hacer campamentos latinoamericanos, porque además de lograr objetivos científicos, tecnológicos, se gana mucha riqueza a nivel cultural, porque entonces ya te permite que el convivio no solo sea temático, sino también a nivel cultural, y la gente va conociendo diferencias entre los países participantes. Eso es muy bueno. La gente tiene una mente abierta, los que llegan acá tienen una mente abierta, muy dada a aprender, más que imponer, aprender y a contar. Entonces la riqueza que se adquiere es bastante alta. Me aporta mucho, ya sea aprender, o ayudarlos, o enseñarlos, o que me ayuden, o yo ayudarlos. Me aporta experiencia trabajada con gente internacional de otros países, con gente de otros departamentos también. Aporta también lo que es el razonar en grupo, el pensar en grupo, el participar en un grupo, porque por más que vos digas, yo ya estuve en un club de ciencia, igual, nunca está mal cambiar la ideología o cambiar el grupo. Es súper interesante, porque todos tenemos una forma de ver las cosas distintas. Incluso mi grupo, somos uno de cada país, uno de Uruguay, otro de Paraguay, la colombiana, y yo de Costa Rica. Entonces, todos hablamos diferente, a veces uno se dice una mala palabra, el otro y no se dan cuenta. Y todos tenemos opiniones diferentes sobre los temas, y todos tenemos una cultura un poco distinta, a pesar de vivir todos en Latinoamérica. Entonces, es como algo nuevo, y una forma de crecimiento, como persona. Desde el momento en que llegamos, empezamos a aprender nuevas cosas culturales, y además de eso, me parece que Uruguay está, podríamos decir, aumentando, o fomentando la investigación en los jóvenes, y eso es importante, como les decía anteriormente, porque hace que cada uno de nosotros, fomente la investigación, y cree un mejor futuro, una mejor conciencia en cada uno. Realmente me parece una idea, y una experiencia única, y muy especial, porque además de adentrarse a lo que es la ciencia, en sus distintos aspectos, y campos de trabajo, pues no solamente las ciencias biológicas, sino también ciencias físicas, lo que es también la química, incluso relacionándolo con lo que son las ciencias sociales, está muy bueno el tema de poder tener distintos puntos de vista, tanto del mismo país, dentro del mismo país, ¿verdad? Porque quizás cada ciudad se vuelve como un mundo aparte, cada realidad es un mundo aparte, como también de muchísimos miles de kilómetros de distancia, como son que vinieron compañeros de Paraguay, Colombia, Perú, y Costa Rica, que nos muestran sus realidades, su forma de ver la ciencia, su forma de estudiar y de aprender distintos conocimientos, entonces está bueno porque es un aprendizaje mutuo, es una construcción del conocimiento. Llegamos al cierre de este programa, si el mismo fue de tu interés y deseas verlo nuevamente, lo puedes hacer ingresando al sitio web del Consejo de Educación Secundaria, www.ces.edu.uy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.